Esto se calentó De puto para los dos Y hasta si veo La madre no cambió Cómo va a la calle Ella no cree en nadie En el momento en el tanto Vamos a hacer el chavo Está pa' comerlo a los dos Le gusta, pide y le gusta Vamos a la calle, que ya no creen también Ay, no veo feliz, chavo, esta va a comer yo a los dos A la fiesta caña pa' los leones Quítique hora de pa' arriba de estos mangones Dicen que no quieren, pero que al final me comen Porque los negrones se ponen como se ponen Le di lo que le vale, le di lo que le gustó La moto se la tira, pero al final me comió El Rocky se ensañó, sí, como que no Es que le gusta tú y le gustó Ay, pero my friend, lape el culito Oye, es que te la buscas, tú te la buscas Si esto te pone como a mí me gusta Ay, pero my friend, lape el culito Oye, es que te la buscas, tú te la buscas Oye, si tú la pegas tú vete pa' que te buscas Eso para la calle, que ya no creen también Si esto creen también, vamos a hacer el hinchabón Esta va a comer yo a los dos Que de mí me gusta, pues tiene gusto Como está la calle Ella no creen también, vamos a hacer el hinchabón Yo soy así, me gusta la marcha Y si tú estás pa' mí, y yo no soy pa' nada Camina, mulata, morí pa' ya Ella me envolvió Esto se calentó Se puso malos dos Y hasta Y si tú la pegas tú vete pa' la calle Ella no creen también, vamos a hacer el hinchabón Esta va a comer yo a los dos Te gusta el piti de gusto yo Como está la calle Ella no creen también, vamos a hacer el hinchabón Esta va a comer yo a los dos Te gusta el piti de gusto yo Todos los animales, papi Ya estamos aquí en Pegatón Saludos para la gente romperillo Me la visca, usted está dando y producto Hoy va y al gato la diferencia Fue junto con el beat y el rojo Si me la tocas, mambo, yo te la tomo Oye, aquí, ponte aquí, que te la corrojo Y lo que fue este, bajo, pese loco